bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo vamos a aprender cómo lograr nuestro logo para nuestra marca o cualquier tipo de trabajo de una manera muy fácil vamos a usar camba para eso escribir cama en el buscador y voy a unirme a campo y por lo que arme también o simplemente puedo usarlo sin lograrme y usarlo el logueo es muy importante también para que guarde tus trabajos tus activos pero si tienes el campo estático entonces normal puedes acceder a todo lo que has trabajado vamos a ir a la parte de aquí el buscador y vamos a ponerlo por ejemplo listo aquí lo voy a dar clic y tengo varios de varias opciones para el logo y división traje me lo que es muy importante también equipo añadir un logo por ejemplo cualquiera y puedo ir cambiando todo lo que está con estas coronitas pero tenemos que realizar un pago es muy importante si el pro te da muchos beneficios incluso te ayuda a quitar el propio fondo y el propio fondo de la imagen y otras características adicionales va a ser muy interesante por ejemplo vamos a elegir por aquí este equipo por ejemplo aquí tenemos un logo y aquí nosotros podemos editarlo no por ejemplo si nuestra marga comienza con b esto lo cambiamos a ver y aquí esta letra vamos a cambiar a r no y lo podemos llamar por ejemplo pero no rain listo ya lo podemos dar aquí los estilos tiene muchas propiedades esto del campo cambiar los colores por ejemplo de la letra también está y hasta el final nosotros lo podemos descargar y desde que aquí hay muchas cosas que vamos a agregar elementos podemos agregar más diseños podemos agregar textos podemos agregar imágenes de nuestra carpeta dibujos aquí tenemos muy importantes también que podemos agregar entonces es importante que ustedes lo vayan descubriendo listo esta manera así ya tendría elaborado mi diseño viene atrás esto lo puedo descargar lo voy a compartir y aquí no se dice descargar y te me dice y ojos quiero descargar aquí me dice fondo transparente bueno no necesitan descargar nada más iniciar sesión para guardar diseño en canva bueno para guardar el diseño me dice no pero aquí ya lo tengo descargó y ya tendría el logo de una manera muy fácil entonces ya pueden realizar este es un logo y darle las estructuras que desee vemos en un próximo vídeo